Hola amigos Tech, bienvenidos a los 5 chismes Tech del día, tu dosis diaria de conocimiento. No olvides suscribirte y darle like. Comencemos. Arduino, conocida por su hardware DIY, recauda 22 millones de dólares para impulsar su expansión. Google da un giro en la marca de Android con un logo en 3D marcando un cambio significativo en su identidad visual. Intel y Tower Semiconductor colaboran en una inversión de 300 millones de dólares tras la cancelación de la adquisición de Intel. Global Star apoyada por Apple firma un contrato con SpaceX para enviar nuevos satélites a la órbita terrestre baja. Tesla Europa revela la actualización del Model 3 incorporando características premium de los modelos de gama alta de Tesla. Recuerda suscribirte y dejarnos en los comentarios que opinas. Sin más, esto fue Fácil Ingeniería de El Salvador para el Mundo. Que vaya bien. Fácil Ingeniería de El Salvador para el Mundo.